el abuso sexual empezó a visibilizarse en venezuela y con ello el nacimiento de nuevos grupos neomarxistas quédate conmigo para que sepas de qué se trata sean todas y todos bienvenidos una vez más a para que sepa y podcast antes de empezar www.estebanrafaeljr.com mi página web donde tengo disponible todos mis enlaces para evitar aquello de que me bloquearon el instagram me bloquearon el twitter bueno se acabó vayan a mi página web y ahí está todo el contenido que yo subo en todas mis plataformas artículos en material para producción de este propio espacio y bueno los propios vídeos y audios de estos de este podcast sucede que muchas veces no puedo hablar de temas con respecto a ciertas situaciones que suceden en el mundo y en mi país trato de darles la introducción por aquí luego lamentablemente tengo que irme a mi página web para desenlazar todo el tema porque siento que estas plataformas muy aunque son muy llenas de tráfico pueden tener mucho alcance no están de acuerdo y no están en una situación de libertad de expresión para cualquier tema están muy restringidas hay que curarse hay que curarse en contenido que de eso vamos a hablar en este episodio el episodio de hoy bueno si está en youtube suscríbete notificaciones por más que sean plataformas restrictivas esto es un buen método para que tú puedas enterarte cuando yo saco algún vídeo de verdad tengo muchas plataformas y las manejo todas en conjuntos y bueno quiero que seas parte de mi comunidad creo que opines que que pongas tu opinión en los comentarios donde estés donde veas este vídeo el tema de hoy un tema muy delicado un tema que podría yo podría ganarme la cancelación como se han ganado la cancelación muchas personas de verdad que no es un tema que hay que tomarlo con pinzas es un tema que hay que tomarlo con guantes de seda porque el más mínimo movimiento puede sonar las alarmas progres que son las alarmas de estos zombies que de verdad no entienden más que su propia razón y no aceptan otro tipo de criterio el tema de hoy es acerca del abuso sexual en venezuela dicho sea de paso que es un tema que toda la vida ha existido toda la vida desde que la vida en venezuela desde que comenzó la vida republicana en venezuela ha existido no tanto por por aquellos que bueno siento un profundo siento una profunda empatía por aquellas víctimas que de verdad han pasado no es un una situación que se le desee a nadie a los que son acosadores que se les demuestra que si han acosado mi mayor repudio y todo el peso de la ley soy de las personas que piensa que debería existir una pena más allá del encierro soy de las personas que piensa que si alguien comete este tipo de delitos criminales lo dije en el episodio george floyd muchos no estuvieron de acuerdo conmigo muchos decían que mi visión acerca de cómo tuvo que este policía tratar a este señor estaba errada pero yo decía miren la pena capital no es nada no tendría que descartarse esa opción bueno pero que tú la justicia por empezaron con ese tema que opinarán de este tema no lo sé lo cierto que yo sí que sigo manteniendo mi postura debe existir algo más allá que castigue este tipo de pervertidos ok una cosa es el mundo de los adultos otra cosa es el mundo y el mundo de aquellos que son inocentes si hay que separarlos por eso es que esto estos grupos pervertidos que en estos momentos se enciman como aquellos defensores de los derechos humanos están acechando mi país para aquellos que están fuera de todo el espectro venezolano y dicen bueno pero yo soy de colombia no me interesa esteban o yo soy de eeuu y tú abordabas el tema de biden no me interesa si les interesa si les interesa porque van a ustedes a ver cómo se nace cómo nace un movimiento que en sus países puede ya estar pero para que ustedes vean como una sociedad culturalmente conservadora a pesar de que hay comunismo estos comunistas se lanzan hablo de nicolás maduro hablando nicolás maduro fíjense que es lo que fíjense el contexto de esta situación que son hasta no me gusta usar el término homofóbico porque en realidad no existe sino que son hasta figuras que le tienen asco a la homosexualidad le tienen no le tienen miedo pero le tienen asco lo ven como cuestión de otro mundo ellos se quedaron en aquellos libros del che guevara cuando el che guevara ajusticiaba a la comunidad lgbtq y whatever y allí está en ese espectro la tiranía venezolana es una sociedad meramente conservadora porque todavía no se ha atornillado aquello de el sistema abortista mundial a través de plan parenthood por supuesto que también vamos a hablar porque esto todo está relacionado todo tiene una relación que existe el abuso si venezuela es una es una sociedad llámenla no llámenla machista en el sentido no y no tanto machista machista como escuché una vez con m de mujer porque muchas veces por experiencia propia y de lo que yo he visto con muchas personas este tipo de comportamiento es ensalzado muchas veces por la figura femenina de la relación de la familia de lo que quede de la familia en venezuela muchas veces es patrocinado por las femeninas en busca de que su hijo varón sea un hijo varón gracias a dios yo tuve dos padres que no creyeron en ese tipo de en ese tipo de ideas que destruyen la masculinidad fueron compasivos fueron de ese de esa forma de esa forma de crianza en donde a la mujer se le respeta a la mujer no se le no se le pega a la mujer no se le increpa a la mujer hay que mantener un nivel de complementarismo hay que complementarse en la relación no hay que igualarse hay que complementarse ese es el ese es el entorno donde la mayoría debimos haber sido criados para evitar este detalle que estamos viendo si es una sociedad donde es en o donde es todavía se está promoviendo ciertas ciertos comportamientos que no son de acuerdo y que no debemos estar de acuerdo usted te lo dice alguien que es padre de una niña que trata de que esta niña sea una persona independiente que tenga sus propios pensamientos y que de alguna u otra forma complemente a su futura pareja y a padre de un niño que también se le está enseñando a respetar a las niñas y que no se le debe abusar de las niñas pero que siempre debe mantener su propio respeto es difícil encontrar esta situación este podcast va a ser un poco largo y me disculpan porque es algo como que quiero sacar muchos acontecimientos esta semana dos muertes una muerte opaco a la otra dentro de mi país y qué quiero decir con esto paso a la pantalla el día de hoy perdón pero para que yo estoy en la mañana ustedes están en la tarde yo estoy en un horario diferente el día de ayer ocurrió el suicidio de uno de los escritores más prominentes que tenía Venezuela un profesor universitario de escuela donde su carrera era un señor que relativamente joven no pasaba más allá de 40 45 años no me he leído sus disculpen no me he leído su historia vayan y búsquenlo más que interesado en eso bueno yo sí lo seguía yo no voy a decirles miren señores yo no lo seguía porque fíjense el nivel de intelectualidad que tenía este señor que era un escritor de portales famosos como pro da vinci el señor daba conferencias el señor daba talleres clases semiología el señor era contratado por los partidos políticos de venezuela porque conocía muy bien la historia política de venezuela el señor yo lo puedo calificar como un progre el señor es un ferviente crítico de las políticas sobre todo las políticas conservadoras de eeuu junto con sus otros dos compañeros que ellos sirven en un podcast servían en un podcast yo me imagino que el podcast se habrá cancelado después de todo lo que sucedió porque todo esto pasó en una semana y yo siempre los he escuchado porque muchas veces yo escucho el otro espectro de la noticia el otro espectro qué opina un progre vamos a hablarlo así definitivamente qué opina un progre estos señores eran el perfecto encaje de un progre y se lo digo calificándolos políticamente que esto el abuso sexual no tiene nada que ver con política eso sí pero la justicia sí entonces cuál es el problema el problema está de que este señor hace años vino y abusó de una niña de 16 años esta niña después de unos años ya siendo mayor teniendo creo que 25 años abrió una cuenta en twitter y decidió contar la historia de este señor junto con las pruebas ojo junto con las pruebas muy importante ese término pruebas señores tengo los captures tengo esto y esto aquí está yo estoy demostrando de que este señor en esa época me abusó el estupro palabra que empezó a ser conocida por todo el mundo en las redes sociales y que ya de alguna forma le dieron una definición a lo que sucedió el mismo señor le dio una definición que hice el primer artículo él estando vivo y a través de un comunicado que dio en sus redes sociales él borró todo su instagram y solamente solamente dejó tres publicaciones en una de ellas dice que él se hace responsable el acoso del cual estas niñas estas víctimas fueron expuestas porque no fue solamente una porque después de que ella relata su cuento con pruebas por supuesto salieron otras a decir bueno esto sucedió esto sucede algunas con pruebas otras no otras juzgaron sin tener pruebas por supuesto con el con con el sentimentalismo y que esto y esta situación embarga con el compañerismo automático que esta situación acompaña crean campañas de yo creo en ti si mal no me equivoco hashtag yo creo en ti de todas maneras yo voy a verificar en mi cuenta de twitter porque no quiero cometer ningún tipo de no quiero pelarme en este sentido se ha creado una bueno perdí el hashtag pero es muy bueno bueno pero lo vamos a tener aquí es muy fácil porque acabo de colocar algo aquí y por aquí me me repostearon dentro de vayan a mi instagram arroba esteban rafael jr que ya está activo y de verdad que me parece que no lo tengo lamentablemente y yo creo en ti creo que es el hashtag dice yo te apoyo porque si te yo si te creo perdón hashtag yo si te creo entonces este este hashtag que es por demás peligroso muy peligroso muy peligroso porque afirma de alguna y algunos abogados se apegaron a ese hashtag por eso es que cuando uno quiere dar a conocer tiene que empezar a comentar a partir de los hechos tú no puedes yo creo en ti o yo si te creo vuelvo y lo yo si te creo incluso hay una una cuenta en instagram que se llama yo si te creo venezuela en donde dan por sentado que cualquier denuncia que haga alguna mujer va a ser dada por hecho va a ser dada por que si sucedió desvirtuando por supuesto a esta niña que si presentó pruebas de un abuso cuando ella era menor y que de verdad repudio con todo mi corazón como padre de una niña este señor se aprovechó hablan de las jerarquías de poder hablan de las jerarquías de la influencia hablan de que el señor estaba puesto en una situación donde las dominaba y es verdad el señor estaba en una situación muy intelectual señor esto es un intelectual esto no es un señor esto no es el coqui el malandro de la cota 905 que debería tener el mismo final que este señor ojo nunca estoy defendiendo al victimario aquí se defiende a la víctima pero ninguno va a desvirtuar el dolor de esas víctimas que tienen pruebas y tienen como demostrar que si fueron abusadas porque aunque ustedes no lo crean también aparte porque ya hay grupos que están en este momento temblando y saboreándose que esto haya sucedido porque esto es lo que les interesa es imponerse con su relato porque también hay hombres que hay mujeres que abusan de hombres en una menor cantidad pero los hay hay hombres que abusan de hombres hay por eso es difícil hablar cuando vea estos grupos que solamente abogan por un pedacito de la población es difícil tener empatía es difícil no criticarlos es difícil decirles mire señores están desvirtuando el dolor de esa señora que están anónimos están anónimas y a su vez ya se comprobó por confesión del victimario de que si hubo un abuso sexual y de verdad esto para los pelos vayan a ver la cuenta vayan a ver el el instagram para que ustedes vean de lo que les estoy hablando el instagram de este señor que ya no está entre nosotros porque sucedió lo que tenía que suceder este y entre otras muchas cosas ya les voy a colocar el instagram disculpen estoy totalmente en vivo totalmente en vivo y quería hacerles esto de la forma más menos guionizada posible están viendo en su pantalla en lo que los tres últimos posts que anoche lo dejé en 38.000 y radicalmente ha subido no entiendo por qué no entiendo por qué sube no entiendo él tenía en su instagram excelentes artículos pero ya que sucede esto yo no soy de los que digo voy a separar el arte no hay muchos artistas que de verdad valen la pena que se le exponga su trabajo y son moralmente este de verdad moral y culturalmente valen la pena si ya esto ocurrió desechado el artista y desechado el arte lo siento yo no voy a andar con eso que mira no se desecha el artista y se desecha el arte tú no sabes bajo qué condiciones todo eso fue expuesto este no es el único caso de abuso sexual hay otros cuatro y de esos cuatro otro también confesó haber haber abusado de sus víctimas Alejandro Sojo él es parte del grupo los colores no sé eso sí es verdad no sé quiénes son vi por encima me abogo a este caso porque este fue a ellos yo los sigo desde su podcast y la verdad yo siempre siempre busqué la forma de advertir a aquellos que seguían porque a este señor lo siguen al otro también lo siguen y al otro también no sé por eso se hacen llamar comediantes una vez yo particularmente peleando peleando por aquello no sé si ustedes recuerdan aquella película Cuties vamos a vamos a enlazar esta situación aquella película Cuties que todo que casi todo el mundo de verdad es repudió o hubieron muchos progres que prefirieron dar el beneficio de la duda a lo que la artista entre comillas la directora artista quiso exponer como problemática yo no digo yo discutía y creo que lo dejé en un live de la psicóloga Gaby 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 Moros vayan si pueden ir a visitar su perfil ahí está la discusión que tuvimos acerca de eso yo no estaba discutiendo si es una problemática o no el abuso y el tráfico infantil existe y es un problema muy grande de hecho grupos como QAnon en Estados Unidos nacen de esa nace de esa conspiración de que bueno estos grandes de Hollywood utilizan sangre de niños para poder no sé vivir más tiempo y todas estas cuestiones conspiranoicas pero nace del propio tráfico de niños el tráfico de niños que sucede en la frontera de Estados Unidos con México la trata de blancas todos estos son problemas que suceden a diario pero querían desvirtualizar todo lo que se estaba viviendo con respecto a eso a través bueno de una película que yo discutía que la forma de mostrarla al público no era la más idónea las tomas que se mostraban de las niñas haciendo esos bailes haciendo lo que tenían que hacer no era apto para todo público y no debería estar en una plataforma de acceso a niños y a menores de edad yo discutí eso pero bueno parte de este staff decidió hacer un podcast acerca de esa situación y lamentablemente excusaron la película allí a mí se me levantó un red flag que eso fue lo que yo escribí eso fue un red flag y eso sucedió el año pasado se me levantó un red flag cuando tú ves que prominentes influencers vayan y digan no hay que cancelarlo vamos a hablarlo no este señor parte de este podcast junto al señor Willie McKee discutieron eso y empezaron a hablar de cuando las películas de antes ustedes están viendo esta película y se horrorizan ustedes los que son unos retrógrados ultraconservadores si yo soy un ultraconservador porque me parece aberrante que en este mundo donde ya podemos mandar una categoría que no es apta para adultos a una página que sea especialmente para adultos sea reproducido en una plataforma que tiene acceso más de medio mundo ese era mi problema mi problema no era de que teníamos que hablarlo vamos a hablarlo vamos a ver si hay alguien que puede exponer esta situación de otra forma no necesariamente tendrías que enfocar los genitales de la niña para poder no que quería causar impacto entonces ellos querían hacer como que una apología allí donde yo no estoy total no estaba de acuerdo y hasta ese momento yo dejé de escucharlos hasta ese momento yo dije perdí el interés sobre este podcast me parecía inteligente porque se hacían llamar de centro para mí eran progres porque andaban en una onda de feminismo y en una me extraña andaban en esa onda porque el propio señor maquis que se quitó la vida se lanzó de un noveno piso porque no pudo con la presión en los tres posts que colocó hubieron ataques ataques de personas que eran allegados muy allegados a su persona no lo voy a justificar fíjense que hay cuentas verificadas personas que son muy allegadas a él yo me imagino no aguanto la presión no lo justifico miren señores en esta situación y lo voy a decir las víctimas de este señor han sido servidas gracias a dios no lo agarró ni la tiranía venezolana ni la oposición tiránica venezolana ni la justicia argentina ninguna de las tres justicias iba a hacerle justicia a las víctimas de este señor porque por allí escuché bueno se suicidó y es como que es otra agresión a la víctima no dense por servidas ya este señor más adelante no va a violar ni acosar más niñas que sé allí es donde está el punto de qué nos sirve de que una justicia totalmente cegada ideológicamente vaya a enjuiciar a un señor por cuestiones que son muy delicadas para que para que para que no se obtenga el beneficio o no se obtenga el la sentencia adecuada es mi pregunta le pregunto yo a ustedes en venezuela hay estado de derecho en venezuela de verdad hablen vamos a vamos a entrar a la parte política y aquí en pantalla les voy a colocar la noticia de que el señor lamentablemente para la justicia terrenal se suicidó no lo quería creer yo se lo juro que no lo quería creer porque todo pasó tan rápido luego de aceptar de que si acosó con pruebas a esta señorita que hoy es una adulta ya que de verdad toda mi empatía el señor decidió colocar un último tweet que dice no sean esto crece adentro y te mata perdón adiós en ese tweet también recibió el odio y bueno como todo esto se movió al sentimentalismo se movió a un espectro que de verdad la justicia nos pudo agarrar y sentenciar de verdad pero para mi punto de vista la víctima está servida desde mi punto de vista de verdad no podemos pedir más yo creo que se sirvió ya no van a haber más niñas abusadas por este señor caso político caso político me da tristeza ver como políticos en estos momentos y dirigentes políticos de base empiezan a lucrarse de este hecho me da tristeza ver como esta estos parásitos venezolanos parásitos comunistas y progres quieren hacerse quieren echarle y sacarle filo a esta situación no honrando a la víctima seguimos de parte de la víctima siempre vamos a estar de parte de la víctima me da asco ver como movimientos marxistas y neomarxistas se están fundamentalizando en Venezuela había sido difícil penetrar ese mercado para ellos pues es un mercado es un mercado porque ellos se lucran de eso no es que van a ir por la justicia no 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 ellos establecen su fundación establecen su movimiento y empiezan a pedir fondos adivinen a quién bueno una parte se lo pedirá a China al gobierno ruso no sé a la tiranía venezolana otros se los pedirán a George Soros otros se los pedirán a la agenda internacional 2030 en fin la cuestión es captar fondos esa es la cuestión no existe otra situación en mi país que van a abogar por las víctimas eso es falso por experiencia de otros países Colombia Argentina Estados Unidos no va a ser así las víctimas y los victimarios van a ser personas que no tengan escrúpulos como lo tenía este señor William McKee que nos hizo el favor de saltar de un noveno piso que si van a quedarse vivos y van a velar no van personas con estos escrúpulos van a aguantar su pena van a pasar sus años de cárcel y van a salir fíjense cómo es la situación del sistema penal eso ocurrió en Argentina con esto de los encierros una jueza liberó violadores y ninguna del movimiento mitú argentino se quejó de eso porque fue una jueza que liberó eso es experiencia esos son movimientos que lo que quieren es dinero no para las víctimas para ellos porque son parásitos y aquí es donde hay que ponerles un parao hay que pararlas porque les digo en un tweet que yo coloco digo empezó la cacería de brujas a raíz de esto se volvieron locas y locos porque por ahí hay unos estúpidos también haciéndole barra a este tipo de situaciones desvirtuando una vez yo conozco amigas que sí las han acosado y están testimonios yo les creo pero yo no coloco yo sí te creo porque sí porque sé que son personas proba que no se van a prestar para una tendencia pero serán todas así no lo creo allí es donde está el problema y como padre de verdad me preocupa porque esto sucedió generalmente sucede en en el entorno artístico pero también puede suceder en el político también puede suceder en el militar claro el alcance de influencia en el entorno artístico es mucho más amplio un artista abarca y puede llegar a muchas más personas por su trabajo en las redes o por su trabajo en la televisión un militar no un militar puede tener un alcance un poco menos pero sí sucede un político bueno el político también fíjense que hay un caso de voluntad popular que también responsabilizo de lo que vaya a suceder en materia cultural en Venezuela porque son unos asquerosos junto con la tiranía venezolana donde bueno varios políticos en mítines políticos denuncias que no acataron ni Leopoldo López ni Lila Anditores sino que quedaron en el aire como eran ese es el problema de esto Luis Florido que pasó con esa fiestecita que tuviste en Colombia Dios dado que pasó con ese abuso que tú cometiste y que te metieron una denuncia hace años ey Nelson Merente las colegiales estas de quinto año que pasó señores están todos metidos es la podredumbre política de Venezuela son los parásitos voluntad popular los hago responsables partido PSV los hago responsables también hay que entender de que ellos no están a favor de la gente como tú un estado como un estado que no garantiza los derechos básicos del ciudadano va a garantizar los derechos básicos de la mujer no sean estúpidas por favor teníamos que haber salido primero de este problema comunista que tenemos antes de montarnos en otros problemas pero ahora se nos va a montar el problema comunista junto a la agenda PROGRESS 2030 en la que Maduro dijo que se iba a montar a pesar de que es un un comunista de antaño de aquellos comunistas que todavía conservaban su asco a la comunidad homosexual y a pesar de que ese es un comunista que bueno este tipo de comunistas viejos contra los socialistas nuevos que son los de voluntad popular ¿por qué yo digo esto? porque yo se lo comentaba a una amiga y le decía mira esto es peligroso porque bueno es verdad sucedió se declaró hay otro que también se declaró culpable y espero que le caiga todo el preso de la ley pero ahora se han metido artistas que han tenido que decir epa yo no no yo no a mí me están culpando de esto y esto no ¿qué pasa con ese artista? porque de verdad es una cacería de brujas entonces en mi tweet reflejo lo que dice en Venezuela no hay estado de derechos para los ciudadanos menos pensar en justicia para las mujeres es triste ver cómo se politizó el tema el gremio artístico el más afectado por su condición de poder e influencia como lo dijo Laura de Rosa Martínez en todos en todos los ámbitos está presente denuncio públicamente a voluntad popular y a partido PCV por policizar algo tan grave ninguno de ellos está en capacidad moral de impartir justicia en el país unos por imponer una ideología suicida y lo otro por cohabitar con ellos tan locos están como se mete la agenda de género abortiva de raza a través de estos grupos neomarxistas en pleno comunismo en una sociedad culturalmente conservadora den por perdida definitivamente a Venezuela y si ya ellos están entre nosotros lo que faltan es un empuje de los influencers de aquellos influencers se acuerdan de aquel live que nosotros hablamos de la gente del Freedom Post que estábamos hablando que esos los influencers los influencers del mal porque ellos solamente impulsan situaciones que destruyen destruyen la cultura destruyen el gentilicio destruyen todo lo que tiene que ver con Venezuela hay una página que está aquí se llama Girl Up Venezuela muestra de movimientos feminazis que hay en Venezuela un feminazis donde está donde se desvirtúan ustedes revisan esta página y lo que dan es pena por ejemplo imagínense ustedes enaltecer esta agenda de género a tal extremo que Tamara Adrián sea un modelo a elegir de este perfil Tamara Adrián que es la principal impulsadora de clínicas abortivas a través de Fanplan ya lo había discutido en un podcast anteriormente esta señora es una de las principales genocidas de voluntad popular por un negocio de unas clínicas para abortar dentro del país haciéndole creer a las muchachas que tienen derechos sobre la vida de un no nacido esta señora que por supuesto no tiene su derecho a reproducirse de la manera que ella quisiera como lo tiene en su mente no le importa establecer un negocio multimillonario a través de International Plan Parenthood en Venezuela no le interesa sino su bolsillo esta señora todavía le debe cuentas por casos de corrupción a la justicia venezolana que de verdad se engabetó de verdad que siento lástima por esta página al impulsar este tipo de ideologías habla del amor romántico fíjense que es lo que escribe esta página que es establecido como concepto impuesto por varias creencias inculcadas por la familia el ataque es directo a la familia ¿por qué no atacamos la causa de todo esto? no atacan la consecuencia la consecuencia es Willy McKee la consecuencia son todos los abusadores pero para ellas es estar bien atacar la familia para que se sigan generando de estos rompimientos más abusadores como los que existen hoy en día bien sea mujer o bien sea hombre porque ellas son propiamente abusadoras de un sistema que funciona desde hace milenios ellas quieren deconstruir y quieren tumbar ya cuando hay una situación donde hoy por hoy y más que todo la mujer venezolana que no me ven hoy por hoy la matrícula de universidades en Venezuela está más poblada por mujeres que por hombres estadísticamente el problema de esto es que no sabemos las estadísticas porque las estadísticas las maneja el comunismo como tú le crees a el comunismo los números que puedan arrojar a través del instituto nacional de estadística pero bueno ellas están haciéndole la vuelta al comunismo socialismo progre de Venezuela quieren impulsar una agenda donde ya la niña deje de ser niña donde el varón sea enmasculado ya llegó he tenido muchos invitados aquí en el podcast que espero algún día poder volverles a colocar para que vuelvan a refrescar de que esto se viene diciendo desde hace tiempo esto no es casualidad sucedió lo que sucedió castigo pero a mí no me vengan a imponer una agenda que destruye a la mujer venezolana por qué no vamos a ver los abusos que ocurren por ejemplo en el venezuela yo estoy muy de acuerdo la operación colchón porque están metidos gente de poder porque están metidos militares porque están metidos partidos políticos incluyendo el de voluntad popular vamos a hablarle claro a la gente el problema de la justicia en un estado donde no hay estado de derecho es que se va a politizar y el abusador que tenga más poder nunca va a ser castigado no va a tener ni siquiera la valentía que tuvo este señor de lanzarse de un noveno piso porque ellos están allí recuerden en Estados Unidos el caso de Epstein recuerden en Estados Unidos señores véanse en ese espejo venezolanos véanse en ese espejo me preocupa mucho porque aunque ya mis hijos no están viviendo en mi país me preocupa la cantidad de niñas que van a ser arrastradas por estas descerebradas que ya se ha demostrado que no pelean por nadie por nadie fíjate el lenguaje inclusivo va a llegar a Venezuela a través de estas páginas quienes financian estas páginas según esto es una iniciativa de las Naciones Unidas parte de la campaña de la de la Get Up Latin y Get Up Campaign lo siento bodrio descerebradas una agenda que se les va a devolver como un boomerang porque ya está demostrado me da tristeza ver esto y que a cambio de lo que se está sucediendo en Venezuela salgan estas señoritas a querernos dar clases de moralidad fíjense igual ellas quieren es normalizar por ejemplo fíjense el slot shaming ellas te explican aquí que es el slot shaming mira bueno está bien que tú te acuestes con 20 personas y nadie te tiene que juzgar por eso porque ese es tu cuerpo tu cuerpo y tu decisión bueno si ellas dicen eso está bien no hay problema no hay problema esta linterna es un poco lento no puedo enseñarles todo lo que tengo que enseñarles para el día de hoy allí el problema lo politizaron ocultaron a través de este escándalo otros escándalos en Venezuela se están matando en la frontera se están matando en el estado apure la guerrilla está haciendo estragos con los militares que no me interesan mucho los militares estos que son serviles a la tiranía pero igual ahí van a van a ir poco a poco porque ya después que acaben con los militares van a proseguir con la población civil que no tiene la culpa de lo que estos militares permitieron de verdad vamos a colocar en The Freedom Post lo que sucede en Apure vayan y visiten la página hay imágenes muy fuertes de lo que está sucediendo en Apure que la tiranía y la oposición socialista de Venezuela no quiere que te enteres porque no les sirve en su relato no les sirve en su en su agenda porque su agenda es la destrucción y saqueo del país venderle el país al mejor postor unos a unas potencias otros a otras potencias de verdad que me parece lamentable todo esto que sucedió y vuelvo y lo repito la víctima puede ser vida puede vivir en paz porque si este señor iba a ser capturado por las autoridades dudo mucho dudo mucho que le iban a dar la justicia necesaria que se necesitaba para que las víctimas tuvieran ese ese reconfort para que la para que la víctima fuese se sintiera representada por la justicia no iba a suceder lamentablemente así que a llorar el que quiera llorar que llore el que lo quiera dan su libertad de expresión pero lamentablemente esos son los hechos y así estamos bueno yo sin más que hacerles referencia de verdad un video largo pero bien contenido los invito a todos los de latinoamérica que me siguen a que compartan este video de verdad es necesario para que ustedes vean la situación de venezuela es importante porque refleja que todo lo que hay tendencia en el mundo va a llegar a venezuela no sean incrédulos vean lo que está sucediendo háganle frente desarmen estas agendas enfrenten a los políticos que quieren destruir tu cultura hagan como Polonia me fascina ver Polonia y sus representantes enfrentándoseles a toda esta agenda en especial la agenda de la Unión Europea muy importante los polacos en su los húngaros creo que también están en esto sea lo que sea incluso los rusos imponiéndose los chinos los únicos pendejos son los occidentales no entiendo por qué quieren destruirse pero bueno sin más que hacerle referencia fe familia vida libertad propiedad para que sepáis nos vemos en un próximo episodio es hora de contar mi lado de la historia de lo que sucede en el mundo pero para eso necesito tu ayuda comparte y comenta donde sea que veas este video podcast y por favor no te olvides de darle like con eso me ayudas a vencer el algoritmo siniestro de las Big Tech y si te gusta este proyecto considera donar a www.estebanrafaeljr.com barra donaciones o los links que te voy a dejar en la caja de descripción donde sea que veas este video podcast ¡Gracias!